¡Con fuerza a Cachar Party! Ya me voy yendo, me voy feliz, donde mi pueblo, donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz, donde mi pueblo, donde nací Gentes queridas parto cantando, añoro el día en que volveré No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón Chuta, chuta, chuta y... ¡Con fuerza a Cachar Party! Ya me voy yendo, me voy feliz, donde mi pueblo, donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz, donde mi pueblo, donde nací Gentes queridas parto cantando, añoro el día en que volveré No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón No me voy solo en este lamento, bailaré el ritmo de mi corazón